...y queremos meter una rucha mágica en el aire para mí. Ahí están los audífonos para grabar los audífonos. Para que vean el show y tengan de qué opinar. A ver, ¿lo cambiaste? ¿Eh? ¿Lo cambiaste? Todo, sí. Todo es nuevo, mi amor. Recuerda que yo no cambio ni... Ahora sí que yo me cambio hasta los choninos. Oye, Yuri, un amigo muy buen, muy buen amigo mío trabaja para ti, bueno, hace música. ¿De verdad? Lalo Soto. Ay, Lalo Lito, también. Una vez estaba yo en su casa y tú le ahorcaste. ¡Ah, qué hermosa! Y le ha hecho muchas cosas para ti. Sí, sí, y sube de que esto fue un arreglo que hice para mi güera y los doy a Facebook y dice... ¡Felicidades, Lalo! Casi todos los modelos son de... ¡Qué bonita tenés como torero o así! Sí, que estuvo muy padre. ¡Yuri, qué va! Sí, pues es que todo es nuevo, mi amor. Ya sabes que yo lo invierto. Yo en esos shows, en el auditorio, yo no gano nada. ¿Aquí en la motocicleta le hacen la moto así arriba colgando? ¿Quedas tablas? Sí, quedó tablas, sí, así, así. Y esto de la motocicleta. Pero después lo recupero, no creas, después. Claro. Si no, no fuera negocio. Claro. ¡Qué bonito lo de los... ¿Qué es esto de los carros? Sí, ahí salió mi hija. Ahí va a salir mi hija. Es la de atrás, ahí la Monterrey. Es la que salió arriba del carro. Sí. Es parte de misión. Sí, sí, ella quise salir. Güera, qué bonito vestuario. Está padre. Está hermoso. Ahí tengo vestuario de Big Blanc, que es el que viste a Rihanna y a Beyoncé. Tengo reales de Charversoy, que es el que ahorita está vistiendo a Jennifer López en Las Vegas. ¿Cómo se llama? El de Cleopatra. El de Cleopatra es de Big Blanc. Se ve. Es el de Big Blanc. El azul es de Charversoy, que le hace Jennifer López. Sí. Ok. Te tengo que ver. Sí. Ok. Ah, ya vi el azul. Ese lo hace el que le hace a Jelo. Exacto, ese que le hace a Jelo. Tienen todo el estilo. Abrelo, está muy bonito ese vestuario. Él es de Dubái. Un filpaso. ¿Qué haces con todos sus vestidos? Los usan toda la gira, mamá. Sí, pero después los guardas. Sí, hay otros que tienen desayunos y ahí están. Los vuelvo a poner a hacer un desacuerdo. No, pero como que... Les doy otro retoquito, sí. Si están en buen estado, sí. Y si son buenos, te van a durar, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Buena cantapiedra. Sí. Este está espectacular. El dorado con el... Este es de... ¿Cuántos vestuarios? Termino con un número de vaticada. ¿Cuántos vestuarios tienen? Como 17. ¿No? Uno. ¿No? Uno, tres, cuatro. Con esos ciervos. Tú haces el rollo batucada padrísimo. Precioso. Muy bonito. Muy bonito. Es un solo bloque largo y cerramos corto. Estamos aquí en vivo a todo color. Muy bien. Ok. Buenas. Antonella. Antonella. Alex. Va como una pluma, mi amor. Ah, Antonella, Alex. Ya está, ya está. Gracias. ¿Qué tal? Hola. Corriendo veníamos, pero... Agárrense. Veníamos haciendo el cinturón y vámonos. ¡Sax! Enciérrate. Cuatro. 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 Vamos a hacer un bloque largo. Oye, ¿y luego regresas para el noticiario de José? No, todo es mañana. Televisión lo hacemos todo mañana. Amigo, la fecha del... Es nueve de abril. Nueve de abril. Nueve de abril. Nueve de abril. ¿Vas a televisión? ¿Cómo es ella? ¿Verdad? Y luego me dicen, oye, ya va para Monterrey y va para contacto. Y yo dije, pues qué maravilla recibirla. Gracias. Yuria, adorada, hermosa. Te queremos en Monterrey. Muchas gracias, chico. Alex, muchas gracias, Antonera. Muchas gracias, de verdad, de darme este espacito aquí en Exa para compartir con toda la gente. Haciendo comerciales y todo, mi güera. Feliz de estar en Monterrey. Feliz de estar en Monterrey. Los fuertes vientos no me dejaron venir el viernes pasado, jueves y viernes. Pero aquí estamos. Sí, sí. Y vas a estar el 9 de abril, próximamente, de abril. En la arena Monterrey. Con su nuevo. Invencible, ¿no? Sí, estrenando, estrenando. No, no, no. Qué espectáculo nuevo. Fíjate que el año pasado estuvimos ahí, cuando salías en la moto, güera. Y de sirena. Y salías de muchas cosas. No, ahora todos los vestuarios son nuevos. Obviamente, hay otras escenografías corpóreas muy padres. Hay una egipcia. Hay un carro que meto en escena. Hay una, este, como tipo batucada, como carnaval. Hay una niña. Hay una niña que es mi hija. ¿Qué resulta tu hija? Y eso que yo no la puse a chambear, porque ella quería a fuerza salir en car, según ella. En car. Y así que es la primera vez que mi hija va a actuar ahí en la arena Monterrey. Está feliz, muy entusiasmada. Ella también dice, mamá, yo quiero salir en el carro, mamá. Le dije, mi hijita, estudie. Estudie. Ay, qué lindo. Si no va a ser ridículo igual que la madre. No te entiendes, porque constantemente estás evolucionando, constantemente estás pensando qué regalarle a la gente. Sí. Eso se agradece. Gracias. Porque muchos de nosotros decimos, con la voz que tiene esta mujer. Así es, ¿qué necesito? ¿Qué necesidad tiene de andarse cambie, 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 cambie? Oye, pero eso es un plus. Así es. Lo haces más show. Exactamente. Siempre le doy ese plus. Obviamente, el próximo año ya estoy preparando el nuevo show. Va a ser totalmente diferente a este en lo que se refiere a producción. Va a ser menos producción, pero sí va a ser muy bonito y va a ser puras baladas. Así que agárrense con las galletitas. Ay, a cortar venas. Con las galletitas. Pero bueno, por lo pronto, quienes te vimos en el show del año pasado, podemos esperar algo totalmente diferente para el próximo mes, que es importante recalcarlo. Sí. Pero también cambia tu repertorio. Algunas canciones sí, las cambio, por supuesto. Les doy su voltecita, les doy su chaiñada. Y obviamente, por ejemplo, lo que se refiere al vestuario. O sea, solo mantuviste el título. ¿Ah? Solo mantuviste el título. Sí, pero ahora sí que Invencible 2.0. Ok. Oye, quiero hacer un paréntesis para decirle rápido a la gente que si quieren ver a Yuri en vivo, métanse a nuestro Facebook, Facebook Hexa Monterrey Oficial. Y ahí está la camarita. Aquí está Adrián de Camarógrafo. Eso, Adrián. Y aquí estamos precisamente viendo la entrevista directa con Yuri. Y hay gente ya en la línea que quiere saludar a la güera. De veras. A ver, préstale un audífono a la güera para que oiga al público. A ver, güera, saluda. ¿Quién está por ahí? ¿Aló? ¿Hola? ¿Cómo está? Bien. Yo quiero saludarla y felicitarla. ¿Cómo está? Ay, gracias, mamita linda. ¿De dónde nos marcas? Cuéntame. Ay, qué padre. Qué hermosa. Oh, imagínate. Ah, sonó, mana. Pues ya. ¿Cómo no? Fui la nuera de Colorina. ¿En serio? Wow. Mira nada más cómo se sabe todo esa señora. Esa no es la señora. Esta es una fan de Hueso Colorado. ¿Cómo te llamas? Ay, mana. Yo no traigo boletos para regalar. Nosotros sí tenemos. Tú regálale. No te preocupes. Sí. Perfecto. Ahí está, mana. Ya tienes tu boleto. Nada más no lleve ni jitomate ni huevo podrido, ¿ok? De nada. Así es. Mira, ¿ves? Ella sabe más cosas que yo de mí. ¡Ay, qué hermosa! Es una fan real de Hueso Colorado. Te la vas a pasar muy bien, mamita linda. Te la vas a pasar muy bien, mamita linda. Este 9 de abril allá te esperamos en la arena. ¡Gaby! ¡Gaby! Pues ese día vas a estar muy cerquita, mi reina. No nos cuelgues para tomar tus datos. Ya tienes tu boleto, mi Gaby. ¡Gracias! De nada, mi reina. Gracias a ti por escucharnos y por estar aquí con la güera. Y qué padre que gane una fan que te sigue con esa trayectoria por tanto tiempo. Ay, qué hermoso. Eso de verdad se agradece. Se agradece muchísimo porque, pues imagínate, son... Bueno, el otro día yo decía que el año que viene voy a festejar 40 años de carrera. Y otros fans me decían, no, Yuri, son más. Pues, ¿cuántos entonces? Pues, desde que empezaste a cantar. No, pues, desde que empecé a cantar solo desde los 11 años. Imagínate que son como 44 años. Pero, ¿cuál fue tu primera exposición en un medio, en público, que te diste a conocer? Con Chabelo. Con Chabelo. Con Chabelo. ¿Cantando qué? Catorce años. Catorce añitos. Catorce años. ¿Y ese fue un sencillo que marcó? No, no. Realmente cuando a mí me empezaron a conocer ya fue a los 16 años con La Maldita Primavera. Ahí fue la... Digamos que La Maldita fue la primera. Fue esperanzas. En mi vida solo queda la esperanza. Ese fue mi primer éxito. Pero de igual manera tu inicio fue a los 14. Exactamente. O sea, yo vengo a cantar desde los 14 años. Me presenté por primera vez con Chabelo. Me presenté siempre en domingo. Mucho. Que de ahí Raúl Velasco me dice, vas a la OTI. Y yo dije, ¿y de qué se come eso? Con tiempos mejores. Y dije, pues yo tengo 14 años, señor. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues tú vas a la OTI. Santo, imagínate con los grandes en aquel entonces. Y que siguen siendo grandes para mí, que fueron mis maestros. Emanuel, José María Napoleón. José José. José José. Y cualquier cantidad de artistas. Entonces yo era la más niña de todas las OTIs. José María Napoleón estuvo con nosotros aquí a Solacías. Y habló justamente de ti y de esa voz. Tú era la telonera de él. O sea, yo le abría los shows a él cuando yo tenía 15 años después de la OTI. Es un señorone. No. Es un encantador. Una persona encantadora. Es un hombre sencillo y aparte talentosísimo. Me da tanto gusto que ella esté con su disco de platino y todo porque se lo merece con esas canciones. Y obviamente pues ahí yo comencé. Comencé a los 14 años ya profesionalmente ya con mi disco. Y ya el segundo disco que fue Esperanzas y de ahí Maldita Primavera. Y de ahí Locito Panda. Y de ahí Primer Amor y todas las demás. Ya me dio a conocer a mis 16 años. Y de ahí el 9 de abril escucharemos todo ese reportario. Ah no, si tienen que ir el 9 de abril porque hay canciones nuevas. Hay canciones nuevas. Y vestuarios. Hay escenografías nuevas, vestuario nuevo. Nos acaba de prestar la güera su iPad para mostrarnos la escenografía y la producción de vestuario que trae. De verdad nos quedamos con la boca abierta. Oye, ¿te hace vestuario un hombre de allá de Dubai? De Dubai. Charver Soe. Que trabaja también para J.Lo. Sí, fíjate que tuve el privilegio de... No lo conozco a él personalmente, obviamente porque vive en Dubai. Pero sí una persona que es la que me consigue todos los contactos con las gente estas maravillosas que le diseñan a grandes artistas. Pues bueno, le habla al asistente personal de él, que se llama Jennifer. Y le dice, Jennifer, mira que ella es una artista mexicana, bla, 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 bla. Y le platica toda mi historia. Y dice, no, espérate. Yo le voy a platicar a él la historia de esta artista. Obviamente él no me conoce. Y le platican toda mi historia. Y él me hace... Soy la única mexicana que él me hace los bocetos con mi cara. Wow. Se los voy a enseñar ahora. Se los voy a enseñar al público. Los bocetos con mi cara. Entonces le dijo, dile a ella que me mande una foto. ¿Cómo quiere que la pinte? ¿Con pelo largo o pelo corto? Dije, no, con el video de Yandel, con la peluca y todo, ¿no? Ok, con su pelo largo. Y me hace tres bocetos que son vestuarios para el tour. Y cuando yo veo, digo, este hombre ni me conoce. Y nada más de lo que le platicaron de mí. Wow. Allí hay gracia delante de ese hombre tan importante que es el que viste ahora, J-Lo, la mayoría de los vestuarios para las Vegas. Los vamos a ver aparte ya en una nada. Y fíjate que tenemos una llamada de otro de tus fans. A ver. Aló. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. Y escuchándote. Hola. Gracias, mi amor. Gracias, qué hermoso. Wow. Mira, qué tremendo con el Chayanne. Qué hermoso. Sí, claro. Tú estás jovencito, mi amor, claro. Ja, 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 ja. Ay, mi amor. Gracias. Eso. Bien dicho. ¿Cómo te llamas, amigo? José. José. Amén. Qué lindo, José. Gracias por tus palabras, corazón. Gracias, José. ¿Cómo estás con eso, mi güera? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Te puso triste. Yo siempre pienso que cuando tú no has hecho nada malo, tu alma y tu espíritu tiene que estar bien. Te puso triste el ataque en las redes sociales. Un poco. No, no para soltarme y llorar de que, ah, porque los artistas estamos acostumbrados a eso. Y más en la actualidad, en las redes, hay gente que te quiere, hay gente que no te quiere. Pero también hay mucha mala interpretación, ¿no? Totalmente, totalmente. Efectivamente. Se corre el rumor de una versión y ya la, desafortunadamente, la gente la acepta como una realidad como pasó con esta película. Así es, así es. O sea, ya era más fácil decir, Yuri apoya, entonces está en contra de. Exacto. Y a lo mejor no escucha tu versión. Ella es homofóbica y no es así. Exactamente. Cuando, digo, sabemos que tienes una gran cantidad de fans que te han seguido por años y que los apoyas además. Y aparte, yo, aunque no fuera cristiana, obviamente como cristiana no puedo ser homofóbica, ya me entiendes. Porque, o sea... No sería congruente. No sería congruente lo que yo siento, lo que yo soy, a lo que es, ¿no? Entonces, un homofóbico no puede estar con una persona. La repudia, la odia. Y yo, obviamente, soy una persona muy agradecida con la gente que me ha querido toda la vida. Los fans, fans, fans. Fíjate que el Auditorio Nacional se decían tantas cosas. Y quiero decirte que cuando yo salí, la primera vez que salgo en la moto volando y todo, ya estaba lleno de la comunidad. Yo dije, wow, qué increíble. Esto quiere decir que estos que están aquí sí me conocen y saben qué tipo de personas son. Que yo nunca los he despreciado ni nunca he dicho nada en contra de ellos. Porque soy muy agradecida, y no nada más con ellos, sino con toda la gente que me apoya. Entonces, si yo a veces pienso que hay personajes dentro del Twitter o dentro del Facebook o todo eso, que hay personajes que no son felices. Ustedes vean mis redes. Yo soy una mujer que siempre me estoy riendo. Estoy con mi familia. Estoy con mi esposo. Con mi hija. Y hay personas que no tienen esa paz y que no tienen esa felicidad. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Destruir. Atacar. Y contagiar. Exacto. Atacar. Pero yo estoy tranquila y por eso doy la cara públicamente y agarré a uno de los medios más importantes, que es Primero Noticias, que es un medio serio. El que nada debe, nada teme. Si yo hubiera dicho algo o si me hubiera expresado algo en contra de la comunidad, les prometo ante Dios que Dios me ha enseñado a pedir perdón. Claro. De verdad, porque hay que pedir perdón. A veces uno la riera. Y pongo uno de encima gozados. Ya fuera del Auditorio Nacional una tracadera, mi Yuri, con unas pancartas, y todavía te querían parar tu show. Exacto. Y dije, ¿cómo es posible? Pero, ¿sabes? A veces también, mira, la libertad de expresión y dejarlo ser a ellos. Así es. Ya después el tiempo acomoda las cosas. Y mira, me fue tan bien porque no hubo ninguna manifestación adentro del Auditorio como se decía. No, afortunadamente. Fueron cuatro personajes que estaban afuera. Realmente no fue todo lo que se decía que iba a pasar. Porque Dios es justo. Y yo les digo, como las telenovelas, siempre el bien gana. Definitivamente. El bien siempre gana. Y Dios está de mi parte. Yo soy una persona que no soy así. No soy de esas a mí. No sabemos por qué no eres nueva. Te conocemos. Exacto, mi amor. No nací ayer. Exacto. Conocemos a lo que estás hecha, güey. Así es, mi amor. Entonces no nos van a venir a decir que la abuela dijo esto que dijo. Oye, párenle ya su troca, por favor. Así es. Y dejen a esta mujer que siga regalándonos ese talento y esa voz hermosísima. Gracias. Dante Guillén, ¿nos trajiste boletitos, mi Ray? Sí, yo. Pero para nosotros, digo, queremos estar ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, caray! Porque, oye, no nos perdemos ningún show de Yuri. ¿Sabes qué? El 9. El público porque me preguntaba. Oye, Yuri. Es que esos shows son requete caros, mana. No podemos ir. Pérese. Hay de chile moli guacamole. Y en la arena todos en la arena. Nada más para que vayan tanteándole el agua a los tamales o al cabrito, como decimos aquí. Mire, hay boletos de 210 pesos. ¿210 pesos? Sí. ¿No hay excusas? No. O sea, usted puede ir y puede ver el show. Ni un boleto al teatro no cuesta eso aquí. ¿Vale? Ni un boleto al teatro no cuesta eso aquí. Ni un boleto al teatro no cuesta eso. O sea, hay para todos los bolsillos. Y lo que vas a ver es algo espectacular por lo que acabamos de ver aquí. Ahora, lo bonito de la arena, que donde estés, se ve padre. Porque hay pantallas. Hay pantallas. Pues es que llegas al mejor recinto de la ciudad. ¿Qué te decimos? Así es. Siempre la llenas, mi güera. Ay, bendito sea, adiós. 9 de abril. Tú no te puedes perder este espectáculo de Yuri. Su Tour Invencible regresa renovado totalmente de principio a fin. Así es. Vamos a ver otra cosa y escuchar esa voz tan hermosa. No, y ustedes vieron el primero, que la verdad me quedó muy bonito. Muy bonito. Muy cookie nice. Muy cookie nice. Bueno, pues quiero decirles que el segundo, de verdad, que me quedó mucho mejor. Las opiniones de los fans que me decían, Yuri, este te quedó mejor, mana, cuando sales de hipse, y cuando sales acá, y cuando sales hasta un carro. Ya ni nos cuentes. No, oye, espérame. Nada más porque eres tú. Son las doce con tres minutos. Exacto. Por lo que hace, pero nos pedimos como el cinco o el siete a las doce, pero nada más porque eres tú. Gracias. Nos podríamos quedar toda la tarde. Gracias a mis amigos, Elsa. Gracias. Muchas gracias. Alex, Atonella, gracias. Que Dios los bendiga. Ahí los espero. 9 de abril, ahí nos vemos en la Arena Hotel. Ándele pues. 9 de abril, acuérdese. Boletos en Superboletos y en la taquilla de la Arena. Ahí ya está. Boletos agotados todavía no. Y nosotros volvemos mañana. Aquí en contacto. Ándele pues. Bye. Chao. Chao. Chao.